y para el tercer domingo del mes de agosto se tiene programada la quinta versión del reto de torcoroma de ciclismo de montaña nueve categorías quienes deseen portar la camiseta oficial deben inscribirse hasta el sábado 3 de agosto y los pedalistas que no la deseen la inscripción la puede hacer hasta el viernes 16 de agosto cada corredor obligatoriamente debe portar el día de la competencia casco guantes y numeración las categorías serán clasificadas de acuerdo a la edad está prohibido volver en sentido contrario a la dirección de la carrera y no se aceptarán inscripciones el día de la competencia estos son algunos de los reglamentos del reto de torcoroma en su quinta versión este año por primera vez los ciclistas de montaña finalizarán en la plazoleta de la gran convención donde se hará la respectiva premiación